La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informa usted que estamos transmitiendo en vivo, como es de acostumbre nuestra Todos los lunes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero, a través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales, búsquenos usted a través de Facebook La Gaceta O en Twitter, arroba Gaceta TV Ahí estamos siempre muy pendientes de todos los acontecimientos Escríbanos por favor, síganos Lo invitamos a usted a que nos visite, a nuestro canal de Youtube Ahí tenemos temas interesantes Temas de actualidad, temas políticos Estamos también en chat en vivo Si usted quiere hacer algunas preguntas Aquí estamos para contestarle a usted Perdón Lo mismo lo invito para que quede usted, lo tiene bien Escribirle a mi correo davidbaronaf.com Pues puede usted hacerlo con toda libertad Y nos dará mucho gusto recibir sus correos, sus visivas aquí en mi correo Al que yo le estoy dando respuesta puntual A todos los correos que nos llegan de distintas partes de la república De distintas partes del estado Y así como también de nuestra cobertura internacional Así quiero agradecerle a todos mis amigos Pues veracruzanos, paisanos veracruzanos, paisanos mexicanos Hermanos de habla hispana que están en los 139 países Que navegan con nosotros en este portal Muchas gracias Muchas gracias también a todos nuestros hermanos Que son paisanos también, veracruzanos Algunos que están allá en el sur Este, de la parte de los Estados Unidos Allá en la frontera Que se fueron en busca del sueño americano Que trabajan en distintos condados Y ciudades de la Unión Americana Gracias a todos ustedes Y gracias al sol del sur de Tampico Muchas gracias a nuestro amigo Este, siempre así Mario Alberto Desde aquí te enviamos como siempre Un abrazo lleno de afecto De cordialidad Porque sabemos que es solidario con nosotros Este portal nos sirve de reflejo Para todos los estados norte de la república Dimitroges con Tamaulipas Muchas gracias a Mario Alberto Segura Quien, quien discontinuamente Siempre ha estado presente con nosotros Muchas gracias Hoy nos vamos a iniciar esta mañana Con la información Con nuestro, pues, enlace en vivo estrella Miguel Rojas Salazara Bueno, pues ya tuvo un final feliz Recuerda usted que hablamos Sobre la primera boda gay Entre dos personas del mismo sexo Entonces, ahí ya se celebró Allá en Baja California Y cree usted que Quien cree usted que fue un padrino Un periodista Pues, tras emplazamientos homológicos De esto y más nos informa Desde Tijuana, Miguel Rojas Salazar Miguel, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Veracruz Buenos días, maestro David Barona Un saludo cordial a ti A tu distinguido auditorio Agradeciendo, como siempre El favor de su preferencia A través, por supuesto, de la gazeta.org Noticiero que transmite a nivel nacional Y por internet a todo el mundo Desde Tijuana, Baja California Hacemos este enlace en vivo Este lunes En el noticiero de hace una semana Justamente la historia era diferente Hoy la primera histórica boda gay En Baja California Se celebró desencadenando taboes homofóbicos Aquí el dato relevante Es que nuestro amigo Un periodista de Tijuana Bueno, arraigado en Tijuana Porque él es sinaloense Nos estamos refiriendo A quien es secretario De la Asociación de Periodistas de Tijuana Jorge Camacho Ibarra Pues fue el que finalmente cumplió Para que se ordenara la boda Y el requisito Ya a un nivel de jerarquía Superior, judicialmente Pero bueno, déjame contarte Que también histórico Fue un embargo a un predial Que adeudaba 500 mil pesos Desde el 2008 Al municipio de Tijuana Y aunque la de 8 Fue la boda gay La del embargo La ocultaron por tratarse De una cacería municipal En contra de morosos Vamos primero Si te parece Con la primera boda gay En Baja California Que marcó el final feliz De una terrible Nomela homofóbica Impugnada por el clero Y el alcalde mexicanense Jaime Díaz Ochoa Quien a diferencia De cuatro ocasiones Revelado contra las nupcias Entre un mismo género Apareció en el escenario Muy sonriente Y por supuesto Robando cámara Políticamente Después de tantas trabas De haber burlado Las órdenes De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y hasta demandar Por locos A la pareja De Víctor Aguirre Y Víctor Urias El alcalde de Mexicali Jaime Díaz Ochoa Ahora salió A felicitar a los víctores Hay que sentar Un precedente significativo Este acto Llevado a cabo Por mandato De la Suprema Corte De Justicia Es un llamado De atención Para los legisladores De Baja California Que deben estudiar Minuciosamente Las reformas necesarias A las leyes Y en los cabildos Los consecuentes cambios A la reglamentación Respectiva Para que no tenga Que ser el máximo Tribunal del país El que tenga Como en esta ecuación Que está resolviendo Cada asunto De esta índole El senador Por Baja California Marco Antonio Blas Que ya había amenazado De intervenir Aunque no fue necesaria Su participación Politizando un asunto Por demás En el ojo De la polémica Aunque sí Hay que subrayar Que la trascendencia De esta primigenia Boda entre un mismo género Aquí en Baja California No solo fue Por el mercado Homofobismo Y el reticente Conservador De iglesia y alcalde Este caso Exhibió Baja California A nivel nacional E internacional Como una entidad Retrógrada Y ultraconservadora Destacándose el hecho De que los matrimonios Con personas Del mismo sexo Ya eran debates Superados en otras partes Del mundo Y en México mismo En tanto que En esta entidad Del noroeste De la república Se seguía satanizando A personas Con preferencias Sexuales diferentes Hoy esto parece Que terminó En un final Dramático Pero feliz A pesar de trabas Psicológicas Y moralistas Este sábado anterior Finalmente Víctor Aguirre Spinoza Y Víctor Fernando Urías Pudieron firmar El acta civil Que los convierte Así en la primera Pareja gay Que contrae matrimonio En Baja California En el estado 29 Y lo anterior Al margen Del abierto Desacato En que estaba Incurriendo Las autoridades Municipales Incluido El propio Alcalde Díaz Ochoa Exhibiendo Una doble moral Mientras que Él vive Una unión Clandestina Una bigamia Con su Exsecretaria Que ahora Le dio Un cargo De función Pública Y sin el Divorcio De su esposa Sus escrúpulos Fantasmas Lo llevaron A retrasar Como recordará Nuestro auditorio Que le hemos Estado Dando seguimiento A esta nota Había retrasado La primera boda Gay Motivo de escándalos Por las artimañas Que el mismo Alcalde invocó Incluso hasta amenazar De bomba Para impedir Lo que un juez Le ordenó Hasta ser citado Como indiciado A destacato Por lo que Este sábado Tuvo que salir Por la cuerda Por la cuerda floja Déjame decirte Que en torno A este Primer matrimonio De un mismo Género Pues se acudieron Alrededor de unas Doscientas personas Que atestiguaron La unión civil Entre Víctor Manuel Aguirre Y Víctor Fernando Urías Ordenada por Como lo decía La Suprema Corte De Justicia De la Nación Y que el Ayuntamiento Panista Suspendió Hasta en cuatro ocasiones Lo que provocó Una denuncia Por inejecución De sentencia Y un recurso De acto reiterado Mira Ahora hay que analizar Lo que se veía venir Merced a Lagunas En las leyes Pues Víctor Aguirre Uno de los dos Contrayentes Ya piensa en adoptar Un hijo Según expresó Después de la consumación De su boda Tomarán esta decisión Y bueno Por otra parte Hay que establecer Que Víctor y Víctor Son el parteaguas De una cadena De matrimonios Del mismo género Que están enlistando Sus casos Motivados por la defensión Legal en la que Su abogado admitió Que si se trató De algo personal Que se convirtió En un pleito jurídico El cual ganaron Finalmente El abogado José Luis Márquez Indicó que para que Esta unión civil Influyó la presión Que se hizo En redes sociales Y las declaraciones De organizaciones De revelar La lista De preferencias Sexuales De políticos Y religiosos De Baja California Como nosotros Lo anotamos En el noticiero Precisamente Del lunes anterior Previamente Un juez de primera instancia De esta ciudad Determinó Improcedente Una denuncia De impedimento Del matrimonio Entre personas Del mismo sexo Que había presentado La asociación De familias De Baja California Por considerar Que los solicitantes Tenían locura Hay que recalcar Que atrás De la asociación De familias De Baja California Pues estuvo El obispo De Mexicali En contraparte Con el propósito De impulsar Políticas públicas A favor de la comunidad Lésbico, gay, Transexual y bisexual Que engloba La LGTB Que son las siglas Que enmarcan Esta asociación El exdiputado local Carlos Barbosa Castillo Propuso aquí en Tijuana La creación De la Secretaría De la Diversidad Sexual En la estructura Del comité directivo Del partido Revolucionario Institucional En Baja California Sostuvo El también Expresidente Del PRI municipal Que la violación A los derechos humanos De las personas Con orientación sexual Diversa Representa Un foco rojo Para la autoridad Quien está obligado A respetar Y hacer valer Los derechos civiles De todos En lugar de discriminar Como ocurrió En esta situación Y finalmente Dijo que Su propuesta Tiene por objetivo Que sea una persona De la comunidad gay La que ocupe Dicha cartera En la estructura Del PRI En Baja California Vivimos Reiteró En el 2015 Y estos actos De intolerancia No deben Presentarse más Como ves Y como estamos Nosotros atentos A toda esta situación Pues converge Más directamente En una situación De politización Estos resultados Que están abriendo La detonación De esta boda Y bueno Pues si me permites Dando un giro A nuestra información Para decirte Que paralelamente Al histórico Matrimonio gay En Mexicali En Tijuana Sería otro hecho Histórico relevante Se embargó A un predio Que debía 500 mil pesos Desde el 2008 De este impuesto Municipal En igual Estado Se ubican 8 terrenos En proceso De embargo Para los próximos días Por lo pronto Hay que resaltar Que el municipio De Tijuana De Tijuana Ha recaudado 82.8 millones De pesos Solo en lo que va Del 2015 Es decir A 19 días De una El predial El pago del predial A una cartera vencida Que bueno Pues se ha respondido Ante el régimen duro En el que se está comportando El primer edil Y lo increíble De estas acciones Es que no son parejas Pues mientras Se puso a remate El predio Por 500 mil pesos De adeudo Hay 500 deudores Al fisco municipal Pero entre ellos Déjame decirte El aeropuerto De Tijuana Que pertenece Al grupo operador De aeropuertos Del pacífico GAP Que desde 1998 En que se privatizó Pues tiene una deuda Superior A los mil A los Cien mil Dólares Esto es lo que Se conserva Como un dato Adicional Que nosotros Hemos podido investigar Pero además De El aeropuerto También la La CES Que es la encargada De De administrar Los servicios De agua potable Y correos Entre otras Para estatales Con mayor cantidad De adeudo Bueno pues A estos morosos Se les amenazó Con otros Ocho bienes Inmuebles De contribuyentes Deudores Que serán sometidos A remate En el transcurso De los próximos días O semanas Como una advertencia Para que los grandes Deudores del impuesto Predial Como advirtió Frida Espinosa Jaramillo Recaudadora De rentas del municipio Fueron solamente Amenazados Y para finalizar De las 574 mil Cuentas registradas En el padrón De contribuyentes Del predial en Tijuana Doscientas se ubican Como morosos Es decir Que solo estamos hablando De un 67% De ciudadanos Que si cumple Bueno maestro Tenemos un reporte De última hora Desde Ensenada Más de cien Cien sindicalizados De limpia Bomberos Y policías Se encuentran Concentrados En la explanada Del palacio municipal Protestan De nueva cuenta Por la falta De la segunda parte De su aguinalda Misma Que debió cubrirse A más tardar El día 15 de enero La manifestación Ha obligado a suspender La ceremonia cívica De todos los lunes Los trabajadores De base Siguen llegando A la asamblea Extraordinaria Convocado Por la dirigencia Del sindicato De burócratas En la que se anidizarán Sin duda alguna Acciones firmes Contra el ayuntamiento Y bueno pues Hasta aquí Con nuestro reporte Maestro Si no ordenas Otra cosa Te dejo mi enfoque Y un saludo Cordial a todo el equipo No este Miguel Muy completa Tu información Sobre la boda gay Que desde luego Va a levantar Ámpula Ya en Baja California Y vamos a darle Seguimiento Habrá otros Destacados Personajes Que den el mismo Seguimiento Le van al mismo Camino Y vamos a estar En contacto El próximo miércoles Miguel Muy bien maestro Estamos de acuerdo Contigo Esto ha levantado Ámpula Pero sobre todo Pues ha terminado Por ocultar Lo que nosotros Esperábamos Igual que toda la ciudadanía Los nombres De relevantes De figuras públicas Políticas Y eclesiásticas Que también Tienen lo suyo Pero que bueno Pues se terminó Y nada más Para terminar Mi segmento Decirte que Estaremos muy al pendiente De las autoridades sanitarias Que han informado Y han intensificado La vigilancia epidemiológica Tras registrarse Algunos casos En el sur de California Aquí en Estados Unidos Con brotes De sarampión Esto está tomando Como medida De alerta Las autoridades sanitarias Y bueno Pues estaremos pendientes Para dar seguimiento Un saludo cordial A ti Y a todo el equipo De La Reseta Punto Or Hasta el próximo miércoles Maestro Muy bien Miguelito Que tengas buen día Igualmente Que esté bien Ya ha sido Miguel Rojas Salazar Ya nos pasó ahí La información De la boda gay Celebrada en Baja California Y desde luego Pues ya sabe usted Que hay personajes Que están En el closet Que no salen Y que pues van A ver si se deciden En esta ocasión Ya cuando se hace público Una situación De esta naturaleza Hay mucho movimiento Político en Veracruz Hay muchas cosas Mucha actividad Muchas actividades Con los señores senadores Este De apellido Yunes Tienen la mira puesta Sobre Los problemas Que han surgido Sobre la gubernatura De dos años Pero yo le voy a dar A usted mayor información También le vamos a correr La invitación A los señores senadores Por separado Para traerlos aquí Y invitarlos Para decirle Que también Esta tribuna Es una tribuna Plural Y aquí venimos Se escuchan todas las voces Vamos a invitar a Héctor Que además es amigo personal Lo mismo que el joven Pepe Yunes También es amigo personal Voy a invitarlos A ambos Para que vengan Aquí Y en los noticieros Sucesivos Pues expliquen Amplia y detalladamente Cuál es su postura Política Al calor De la mini gubernatura Y en el proceso Electoral En puerta ahorita Sobre las candidaturas A las diputaciones Federales Ya tenemos Al línea Amucio Cárdenas Que dice que En 10 minutos Realiza el PRI Su asamblea Fíjese usted 10 minutos Para elegir A los 644 delegados Que acudirán A la convención En que se Oficiará La candidatura Rafael García Brigas A diputado federal Por el distrito De Coatzacoalcos Unilateralmente Aumentan taxistas Las tarifas En Coatzacoalcos La tarifa básica Se incrementa De 13 A 18 pesos Hay protestas De los usuarios Y silencio Absoluto De las autoridades De tránsito Mientras tanto El PRI No define aún Su candidata A la diputación Federal Por Minatitlán Renato Tronco Envía Al ex presidente Del consejo Municipal De las Chiapas Miguel Ángel Lendechi A la contienda El PRD Irá con Isabel Morales Aguirre La aspirante Priista Reina Leo No levanta En la intención Del voto Lo que abre La posibilidad De que la candidata Del PRI Sea la ex alcaldesa Y lideresa De la CDOP Estatal Guadalupe Porras David No de muy buenos Antecedentes Y no de muy buenos Recuerdos A ver a ver Si están Muchos buenos días ¿Qué tal David? Un afectuoso Saludo Desde Coatzacoalcos Aquí en el sur de Veracruz Para todo el auditorio Para el equipo de trabajo De la Gaceta Punto Org Pues sí Al viejo estilo O al estilo Mejor dicho Al estilo Tradicional Del PRI Que solo le da formalidad A lo que le piden Las leyes En este caso Es que en apego A sus estatutos Se seleccionen Los delegados Que acudirán A la convención Donde van A darle formalidad A la candidatura De Rafael García De Rafael García Y la hicieron La hicieron El día de ayer Con una Una pequeña asamblea De apenas Diez minutos En el cual De manera Pues Totalmente Surrealista Fueron elegidos 644 delegados ¿Qué fue esta asamblea? Pues únicamente La lectura Por parte De los dirigentes Locales Del PRI Y que De esa manera Informaban A los asistentes Quienes eran Los propuestos Para Integrar Esta convención Que va a darle Ya cause legal Y formalidad A la candidatura De Rafael García Bringas Como candidato A la A la A la Diputación Federal Por el distrito De Cuatzacoalcos En diez minutos Lo resolvieron Los PRIistas No se explican Muchos Cómo era posible O cómo es posible Que en el auditorio Del PRI Que tiene cabida Si acaso Para unas doscientas Personas Estuvieran ahí Representados Los seiscientos Cuarenta y cuatro PRIistas Que fueron electos Como delegados Es decir No había No había Ni siquiera Cupo Para La totalidad De las personas Que van a participar En la convención PRIista Sin embargo Ahí Se dio lectura A los nombres O a algunos De ellos Porque es una lista De seiscientos Cuarenta y cuatro Integrantes De De esa propuesta Y obviamente Pues en diez minutos No se hubiera podido leer Todo Pero bueno Así son como se manejan Las cosas En el PRI Ya se le dio Formalidad Ahora el problema No es este El problema Es cómo levantar La candidatura De Rafael García Bringas Rafael García Bringas Ya fue alcalde De Cuatacualcos Fue diputado O estaba en este momento Siendo diputado local Ya lo había sido En los años noventas También diputado local Y luego se fue del PRI Pasó al partido Acción Nacional Y en el año dos mil nueve Se convirtió en diputado Federal derrotando Al exalcalde De Cuatacualcos Iván Gilman Chapoy El caso es que Rafael García Bringas Regresa En la elección Del año dos mil tres Y pues se instala En el En el Congreso Del Estado De Veracruz A las órdenes Del gobernador Javier Duarte de Ochoa Y de buenas a primeras Pues sale Nominado A precandidato A la Diputación federal Por Cuatacualcos En un golpe Que le asesta El grupo de Javier Duarte Y de Fidel Herrera A Marcelo Montiel Los deja con el VAT Lo deja con el VAT Al hombro No puede cuajar La candidatura Del segundo de abordo De Marcelo Montiel Víctor Rodríguez Gallegos Segundo de abordo En la sede Sol Federal En el Estado De Veracruz La delegación Que tiene Marcelo Montiel Y finalmente Se frustra El marcelismo En un golpe audaz Por parte de Javier Duarte Y Fidel Herrera Que le niegan El registro A Víctor Rodríguez Y de esa manera Con una llamada Con una visita Que hace Rafael García Bringas A la oficina Del gobernador Pues ahí se encuentra Con que ya está lista Su licencia Ahí la firma Ahí tiene ya también El documento De la legislatura Con lo cual Ya estaba aprobado Es decir Antes de que estuviera Aprobada La firmada Perdón La solicitud de licencia Ya tenían la aprobación O sea Al viejo El viejo estilo De como el PRI Hacía siempre las cosas O sea Ya ha armado el teatro Y finalmente Se convierte En el candidato O será candidato Ya formalmente En esa convención De delegados Rafael García Bringas Que no trae No trae mucho No lo quieren Los PRIistas Lo detestan Los panistas Porque les dio La espalda Se ve Se percibe La preocupación En la gente Allegada A García Bringas Porque esta contienda Pues esperaba Muy fácil Era el distrito Quizá el más seguro De todo el estado De Veracruz Si hubiera entrado La gente Marcelo Montiel Era obvio Que iban a ganar La elección Y en este momento Se cierra totalmente Con los candidatos Que lo que vienen En segundo término Los partidos De oposición Pero con sus propuestas Crecen ligeramente Se achata mucho El PRI Y bueno Ese es el panorama Que se tiene Pero bueno Por lo pronto Ya empezamos Con una asamblea Fast track Como titulan hoy Algunos medios De comunicación Aquí en Coatzacoalcos La asamblea De los 10 minutos Con los cuales Se eligieron A 644 delegados Que van a asistir A la convención Para formalizar Ya la candidatura De Rafael García Bringas Por otro lado David Por otro lado Pues hay Desconcierto Malestar Hasta cierto punto Comprensión En cuanto al asunto De las tarifas De taxis Es un asunto Que le pega A toda la población Porque Unos más Otros menos Pero prácticamente Toda la población De Coatzacoalcos Utiliza taxi Y la tarifa Que estaba En 13 pesos En la zona Es la tarifa básica La del centro De la ciudad Se incrementa A 18 pesos Es decir Es un brinco Casi del 50% Porque Alegan los taxistas Y también Con toda razón Lo que tenía Muchos años Que no se hacía Un ajuste Vienen Pugnando Desde hace ya Un par de años De manera organizada Constituyeron grupos Que han estado Dialogando Con el gobierno Del estado Que han estado Pujando fuerte Para que se les autorice Una tarifa En los últimos Dos meses De manera unilateral Subieron ellos La tarifa De 13 a 15 pesos Pero el día De viernes Comenzaron a cobrar 18 pesos Hay protestas De los usuarios Y hay un silencio Absoluto De las autoridades De tránsito Se les ha consultado No pueden Ni quieren decir Nada al respecto No saben Si viene una autorización Ya pactada Por el gobierno Del estado De Veracruz A través de tránsito Estatal No saben todavía Si esto se va a concretar O van a tener que meter Al aro A los concesionarios Recordemos Que el concesionario Es el responsable De lo que el taxista O del chofer Haga con Su vehículo Si altera la tarifa Puede ser motivo De rescisión O cuando menos De una sanción Por parte de tránsito Del estado Pero en este momento Pues Al parecer Se va a quedar En esa tarifa Y hay mucha gente Que está manifestando Su malestar También hay que ser Comprensivos Porque durante muchos años No se aumentó La tarifa Y que ojalá Ese dinero No signifique Que el dueño Del vehículo O el dueño De la placa Tira más dinero Por parte del taxista Subirle la cuota Diaria Subir La cantidad Que se le entrega Diariamente Por cada turno Ojalá Que esas cuotas Queden igual Y que ese aumento Sea para el chofer De taxi Que es el que luego Entre lo que es La cuota Del día La gasolina Que tiene que ponerle El vehículo Y el lavado Del auto Prácticamente A veces Se va Sin nada A su casa Hay que entender También que ya Eso ya era insostenible Pero no haya Una autorización Oficial Y por lo tanto Eso puede generar Reacciones Por parte de la autoridad Que va a ir En contra Del concesionario Del vehículo Esperemos a ver A ver cómo sigue Esta situación Pero bueno Es el ambiente Que se está percibiendo Y en el caso De Minatitlán En el caso De Minatitlán Población muy cercana A Cuatzacoalcos A unos 18 kilómetros Aproximadamente Es prácticamente Conurbado El municipio De Minatitlán Con el de Cuatzacoalcos Pues el asunto Político Ahí está todavía Más quemante Y más caliente Que el de Cuatzacoalcos Ahí La candidatura Está diseñada Para los petroleros Recordemos Que ahí está La base Y la sede De la sección 10 Del sindicato Petrolero Es una de las secciones Más poderosas A nivel nacional Que hayan surgido Líderes nacionales Del sindicato Y en este momento El dirigente Formal El dirigente Que lleva la voz cantante En la política En Minatitlán Es Jorge Guade González Es un personaje Que dos veces Ha incursionado En candidaturas Las dos veces Ha perdido Una para diputado federal Otra para alcalde De Minatitlán Es decir Está marcado Por la derrota Hoy Está impulsando A su esposa Reina León Y a uno de sus hijos Jorge Guade Zúñiga Para que sean Los candidatos A la diputación Federal Por el partido Revolucionario Institucional No se ha visto Bien No cuaja No Es bien Bien tomada La candidatura De ninguno De los dos Por considerarse Que en primera Carecen De nombre Dentro del priismo Y que sería Únicamente Un capricho Familiar Para poder Quedarse Con un cargo De elección Popular Que ya En el caso De Minatitlán Les ha generado Fuertes dolores De cabeza Sobre todo A la familia Guade Porque han sido Los que han ido Han perdido Estas elecciones El caso es Que frente A esta candidatura Que pudiera ser La de Reina León La esposa De Jorge Guade Está La candidatura Del 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 fin De Renato Tronco Miguel Ángel Lendechi Ochoa Miguel Ángel Lendechi Ochoa Fue Presidente Del Consejo Municipal De Las Chuapas Este consejo Que fungió Durante el primer Semestre Del año Dos mil Catorce Recordemos Que Las Chuapas Tuvo elecciones Que se invalidaron Por parte Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Se tuvo que ir A una elección Extraordinaria Y en ese periodo De seis meses De enero A junio Del año Pasado El presidente Del consejo Fue Miguel Ángel Lendechi Ochoa Miguel Ángel Lendechi Ha sido el representante En asuntos de gestoría De Renato Tronco Siendo Renato Diputado local En el estado De Veracruz La vinculación Es muy muy estrecha Es su alfil Es su peón Dentro del tronquismo Y es al que está Proponiendo Renato Tronco Para que vaya Por movimiento Ciudadano Como candidato A la Diputación Federal En el distrito De Minatitlán Recordemos que La Chuapas Es municipio Que pertenece A ese distrito De Minatitlán Con una gran extensión Y sobre todo Con un gran Una gran presencia En la zona rural Renato Tronco Tiene presencia En la zona rural Y tiene presencia De tanto de La Chuapas Como de Minatitlán Y Lendechi Va en esa línea Lendechi es el grupo Que se vincula Con los ganaderos Y con los campesinos Tienen todos los defectos Del mundo Pero como quiera Que sea Tienen un trabajo Ya hecho Y esto Pone en serio Riesgo al PRI En el distrito De Minatitlán Y por si no Fuera suficiente Todavía tienen Otro problema más Porque Es casi inminente Que el partido De la revolución Democrática Nomine a Isabel Morales Aguirre La famosa Apotra Apotra Morales Que ya fue Síndica del ayuntamiento Que es una mujer Polémica Que arrastra Arrastra multitudes Sobre todo Organiza mucho A las mujeres Pero que tiene por ahí Un hecho Que la marcó Tanto en su vida personal Como en su vida pública Siendo ella síndica Del ayuntamiento En su domicilio Muere de manera misteriosa Su esposo Misteriosa En cuanto que no se sabe Quién fue el autor Del crimen Recibe varios balazos Recibe varios balazos En la habitación En la recámara De ellos Y el famoso Potro Potro Gómez Gutiérrez Pues pierde la vida Y eso le cuesta Y eso le cuesta Parte de su carrera A Isabel Morales Aguirre Hoy está de vuelta Se ha reposicionado La memoria corta De los pueblos Le ha favorecido Porque muchos Ya olvidaron El episodio No lo toman en cuenta O lo toman en cuenta De manera irrelevante El caso es que ella En este momento Que es regidora Del ayuntamiento De Minatitán Está colocada En la plataforma Para ser la candidata Por el partido De la revolución democrática Y entonces Estaríamos viendo El poder de los petroleros Con su candidato El poder De Isabel Morales Aguirre Con su gente Dentro del PRD La fuerza Que traiga Renato Tronco Apoyando a Miguel Ángel Endech y Ochoa Y esto pudiera ser factor Para que ante la debilidad De Reina León La esposa de Jorge Guade De líder petrolero Que no fuera ella La candidata Y surge Porque es cuestión de género Y sería una mujer La candidata del PRI En Minatitán Surgiría la candidatura De Perdón De Guadalupe Porras David La exalcaldesa Lidereza de la CNOP Del sector popular del PRI Al nivel estatal Muy polémica Con un ayuntamiento En el cual estuvo ella Al frente Desastroso Con muchas deudas Y acusaciones De corrupción Pero que ahí estaría Para impactar Este proceso electoral El regreso Por un lado De Guadalupe Porras David Y el regreso De la potra Isabel Morales Aguirre Enfrentándose Ambas En esta contienda Y estaríamos viendo A ver cuál es el papel Que va a jugar Miguel Ángel Endech y Ochoa El candidato De Renato Tronco Que aunque no gane votos Puede ser Puede hacer Que pierdan votos Algunas de las contrincantes Bueno, hasta ahí Estaremos pendientes De este proceso Ya para el parecer Es el día 22 La fecha de registro De candidaturas Y veremos el PRI Con quién se queda Si se queda Con Reina León O se va Con Guadalupe Porras David Y esto también Se pondría Bastante intensa La contienda Por esa diputación Federal Por el distrito De Minatitlán Hasta aquí mi reporte David Estoy a tus órdenes Muy bien Muy puntual Exactamente Está así El caso De Minatitlán Está complejo Pero al final De cuentas Vas a ver Cómo van a meter Ahí a Guadalupe Porras David Sobre todo Por los intereses Creados Que existen Atrás de ella Y bueno Pues ahí Será ya la gente Los ciudadanos De Minatitlán Las ciudadanas Quienes otorguen El voto Al mejor candidato Porque ahora No vayas a pensar Tú que el PRI Va a barrer Y como dice El candidato Mejor dicho El líder De César Camacho Dice El PRI va a barrer Le digo Va a barrer Pero el piso Porque realmente La situación Es muy grave Muy crítica Para el propio PRI No solo en Veracruz En todo el país Hay serias Divergencias Con los candidatos No tienen Como se dice Tela de donde cortar Puros corruptos Gente señalada Dentro de la delincuencia Organizada Y aquí Veracruz Pues Veracruz Es el que está En el ojo del huracán Aquí hay varios Candidatos Que están bajo Sospecha Y vamos a ver Que camino Se va a tomar Sobre este Particular Si no ordenas Otra cosa Nuncio Pues nos estaremos Viendo el miércoles Con todo gusto Con todo gusto David Aquí le seguiremos La pista Tanto a los procesos Aquí en el distrito De Coatzacoalcos Al de Minatitlán Vamos a ver Que hay por ahí También hay algunos Conflictos En el de Cosoliacaque Y el de Acayucan Se está poniendo Al rojo vivo Porque hay muchas Alianzas de dirigentes Priistas Panistas Incluso del AVE En contra De Eric Lagos El virtual candidato Priista No lo quieren Ni los del PRI A pesar de que Se suponía Que ya tenía Planchado todo el distrito Con la oposición Con la gente De su partido Ese es un caso Muy muy interesante El de Acayucan Y el de Cosoliacaque Donde no deja De haber Ese conflicto Entre los herederos De Cirilo Vázquez Contra la familia Merlín O sea Caciques Contra Caciques Pero vamos a seguir En la pista Y el próximo miércoles Estamos pendientes Para ver como se va Desarrollando Todo este Este proceso Aquí en el sur De Veracruz Un abrazo Para ti Para todo el equipo De trabajo Para todo nuestro auditorio Y estamos En comunicación El próximo miércoles Bien mi querido Mucio Por ahí te encargo Mucho El caso de Acayucan Donde Chiligüiris Pues ya se revirtieron Las cosas Ya como tú dices Acertadamente Al parecer Ya tenía Todo planchado Y del plato A la boca Se cae la sopa Fíjate que ya Se vienen dando Algunos pronósticos En el sentido De que Erick Lagos Perderá la elección En Acayucan Sin embargo Pues nosotros No podemos adelantar Juicios No somos brujos Ni pitonistas Ni hechiceros Pero simplemente La gente Cuando opina Y dice Es porque Hay algo Hay mar de fondo Bueno Mucio Si tú nos ordenas Otra cosa Nos veremos Por acá El miércoles Con todo gusto David Con todo gusto Estamos pendientes Y el miércoles Nos saludamos Nuevamente Un abrazo Gracias Gracias Lucio Cárdenas Lucio va a estar Muy pendiente Sobre el caso De Acayucan Donde se le ha complicado A Erick Lagos A la La candidatura Del PRI A la diputación Federal Ya este Hay diferentes Grupos Facciones Incluso del mismo PRI Que se han estado Este Organizando ya Para ir en contra Precisamente En contra De la candidatura De Erick Lagos Bueno pues Ya se había venido Dicho Con todo Con toda antelación Mire usted Voy a tratar De comunicarme Con Iván Calderón Un joven periodista Que además Sabe y entiende Muy bien De política partidista Lo vamos a localizar Ahorita en la región De los Tuzlas Cuando Dice que nos mantiene Informados Sobre la situación Política De esa región En esta ocasión Continúa el análisis Político electoral Que pone en la mira A personajes Como el papá De Jorge Carvallo De esto y más Nos comenta Si ahí se va a poner Al rojo vivo Porque el papá De Fíjese usted El candidato Del PRI Y su papá Lo quiere Y su papá Va a competir En contra de él Iván Buenos días Hola buenos días Maestro Barola Como está usted Un gusto saludarlo Desde aquí De la región De los Tuzlas Que tenga Usted y su auditorio Un excelente lunes Un excelente inicio De semana Aunque dicen por ahí Que este lunes Es el lunes más Triste de todo el año Yo creo que no Pues si le ponemos Mucho entusiasmo Muchísimo ánimo Vamos a salir adelante Como siempre Aunque la situación Siempre esté Tan vulnerable Como hemos estado Y pues sí La región de los Tuzlas Es un caldo Es un caldo de cultivo Tremendo Para la izquierda Veracruzana Ya que el PRI El partido del poder El tricolor Se encuentra prácticamente En la lona En estos momentos Todo parece indicar Que Jorge Carvalho Delfín Va a luchar Contra la corriente Ya que no ha podido Y ni va a poder Acordar con todos Los actores políticos De la zona De los Tuzlas Inclusive Tiene enemigos Muy poderosos Quienes ya le dieron Un rotundo no A su desarrollo político Como el primo hermano Del tricolor El partido AVE En el poder El alcalde Jorge González Azamarin Catenaco Técnicamente Él se le cerró Y le dijo Aquí no va a ganar Jorge Carvalho En San Andrés Tuzla El señor Jorge Carvalho Delfín Se dedicó Durante todo un año A golpetear Al alcalde Manuel Rosendo Sabemos todos Que Manuel Rosendo Pelayo Es un hombre Leal a las condiciones En el gobernador Del estado Pero esto Esto no indica nada Al final de cuentas De que Jorge Carvalho Vaya a poder entrarle Con todo aquí En el municipio De San Andrés Tuzla En Santiago Tuzla Maestra Varona Deméxio Domínguez A quien Jorge Carvalho Le dio la bendición Fúnebre Y lo hizo que cayera Dos veces Con sus candidatos En primera cuenta Con su Con quien fue Su secretario particular Y a saber cadena Y también con su esposa A ver Consuelo Rodríguez De Domínguez Entonces Trabajo ahí Tiene el enemigo Número uno Que se llama Nemesio Domínguez Así como el panismo El panismo Que está muy fuerte Ahí en Santiago Tuzla De la mano De Raúl Sosa Quien fue exalcalde Y ahora su esposa Que obvia Compadísla Quien al final de cuentas Son los principales actores Y quienes deberían De figurar Dentro de la lista De candidatos De diputados Por la acción nacional Aquí le cuento Que no sé De qué miedo De qué tamaño Debe ser el miedo De Jorge Caballo Del fin Que a través de Jorge Santa María Prieto Un ex Diputado federal De la fila De la acción nacional De eso Que se vende En el mejor postor Mandó a comprar Toda la estructura Panista De sus más de 500 Miembros activos De la acción nacional Y entonces Al comprar Toda la estructura Van a querer imponer A una candidata Completamente desconocida Claro Con el dinero El dinero Venido de las filas De la Secretaría De Desarrollo Social En Cabada Tiene un único amigo Que se llama Santiago Bendaño Barrios Pero al final de cuentas Al alcalde Al alcalde De Garantel R. Cabada No le va a alcanzar A ayudar a su amigo Jorge Caballo del PIN Y ahora nos vamos A su ciudad natal Al herde de Tejada El herde de Tejada Jorge Caballo Se encuentra muy mal parado Con sus paisanos Como el ingenio San Francisco La desatención El dinero de entregada Viven en la marginación Viven en la miseria Es tremendo El nivel de vida Como se desarrolla En aquella parte De la zona cañera Maestro Jorge Caballo La tiene muy difícil Jorge Caballo En esta vez Está jugando El todo por el todo Cumplió su sueño De ser candidato A diputado federal Pero quien sabe Si logre ser Diputado federal O estar en una silla De congreso Porque todos los sectores Los grupos Todos los diferentes sectores De la sociedad Se encuentran Enconados En contra Del revolucionario Institucional Súmelo usted A esto A las Las reformas estructurales Del presidente Peña Nieto Súmelo usted El hambre Súmelo usted El mal gobierno Que se está desarrollando A nivel federal Y que los principales Los principales programas De asistencia social No llegan No llegan a la gente Entonces El PRI Aquí prácticamente Como dice En mi zona Está pelado Maestro Si pero parece ser Que también Su papá De Jorge Carvallo Este Va a participar En la cuestión electoral No sé si Estoy en lo correcto Se acaba de filtrar En el fin de semana Que a Jorge Carvallo Hernández Ya le llegaron Por ahí El precio Se lo voy a confirmar En la próxima emisión De que se va a ir Pero por candidato Por el partido humanista Pero por la Por la zona De Orizaba Maestro Entonces Todo parece Indicar que también Le llegaron al precio El padre Y entonces Le deja el camino Libre a su hijo Pero eso si Jamás se ha dejado De estropicada En contra de su propio hijo Si pero eso no se vale Si ya el señor Carvallo El papá Ya había dicho Que iba A participar Electoralmente Para combatir Directamente al hijo Y ahora Pues no creo Que sea Una situación De sangre Yo creo Que más que todo Es de billetes Ahí el Diné Este Jorge Carvallo Que es Un Multimillonario De la noche a la mañana Pues le sobró el dinero Para comprar Hasta el propio papá Que lástima Pero bueno En fin Este Iván Este Me parece correcto Vamos a esperar El proceso electoral De ahí De los Tuzlas Muy bien Analizada De municipio Por municipio Lo que tiene En el distrito Pues si Jorge Carvallo Está pelado Está pelado Desde que salió De aquí Desde la Del gobierno Del estado Ya Andaba mal Con el doctor Duarte Porque como tú Recordarás Este hace mucho Alarde De El padrinazgo De Carlos Salinas Pero pues Para su desgracia Don Carlos Salinas Sufrió un infarto Se fue Se fue a A Restablecer Ya ahorita Está en Bon Alemania No quiere saber Nada de política Así es que Ya no puede espantar A A Duarte Como siempre lo espantaba Si no me das esto Le hablo a Salinas Y así Sucesivamente Con ese viejo Truco Y ese viejo Cuento Este Jorge Carvallo Se hizo de mucha Lama Bueno Iván Si tú No decías Otra cosa O hay Algún Algún Aspecto Más Que informar No no Estamos A ustedes Déjenme Cuadrarle bien El dato Del padre Jorge Carvallo Porque Ahí Todo podría Indicar Que es Cuestión De muchos Pesos De muchísimos Billetes Ahí del hecho De que El padre Jorge Carvallo Jorge Carvallo Hernández Se vaya ahora A competir Por la Diputación Federal Pero por la Zona Orizada Pero ese dato Lo tenemos Que podrá Machucar Perfecto Iván No cabe duda Que para Para que La cuña Apriete Tiene que ser Del mismo Palo Muy bien Iván Si sería muy Interesante Si es muy Interesante Que la gente Sería muy Interesante Ver a padre Hijo Competir Y más Con el papá Que traía Todo Traía todo El carro Completo En contra Pero pues Habrá que esperar Y yo le paso El dato Maestro Muy bien Mi querido Iván Ha sido muy Completa tu Información Si tu no ordenas Otra cosa Nos veremos El próximo Miércoles Primero Ahí estaremos Muchas gracias Iván Calderón Joven Talentoso Periodista Analista Serio Serio Y sobre todo Que sabe Y le entiende A la política Más que todo Le halla muy bien A la política Es muy certero En sus En sus juicios Este Su columna Es una columna Muy leída Y este Pues nosotros Nos sentimos muy contentos Muy orgullosos De tener Valores periodísticos Como Iván Iván Es una gente Que realmente Se ha hecho Aquí En el surco De la información Y aquí vamos A seguir adelante Bueno pues ya después Nuestros enlaces En vivo Después de que hay Mucha información En Veracruz Sobre la cuestión Política Ya Este El sábado Hubo La comida O este Del grupo Generacional Que comanda El Senador Héctor Yunes Ahí pronunció Un discurso Muy Violento Un discurso Pues Pues Plagado De muchas Realidades Pero siempre No quita El dedo Del renglón Le tiene La mira Puesta Ya Al rompimiento Total En sus relaciones Entre Javier Duarte El gobernador Y el senador Héctor Yunes Esto Este Usted no Le da Crédito En muchas Cosas Si a esta Comida Generacional De Héctor Yunes Estuvo presente El señor Ferrari Que es Presidente Interino Del PRI Que el señor Este Y la carabina De Ambrosio Es lo mismo Pero lleva La representación Del partido Que hacía Ahí el señor Este Pues Realmente Las cosas Andan mal En Veracruz Muy mal Y el gobernador Mal asesorado Mal informado Y sobre todo A Javier Lo que lo pierde Es su temperamento Su carácter Arrebatado Y debe Entender El gobernador Son momentos De serenidad De reflexión Y sobre todo Porque El pulso Político En México Ha cambiado Mucho Para los Veracruzanos Ha habido Muchos cambios A nivel Nacional En otras áreas De vital Importancia De mayor Sensibilidad Pero que Pues Los que son Asesores Del gobernador Entre ellos Un funesto Disque Periodista Que se las da De que se las sabe De todas Todas Y ha llevado Al gobernador Por caminos Equivocados Pero bien Pasemos a otra cosa Mientras tanto En el panorama Nacional Cae el cepillo Sicario De Guerreros Unidos Felipe Rodríguez Salgado Alias El cepillo Identificado Como uno De los sicarios Que participaron En el masaje De 43 estudiantes De la normal De Ayotzinapa Bueno pues Esta es la información Es de Guirillo Nautas En el estado De Morelos Un grupo especial De inteligencia Conformado por El centro De investigación Y seguridad Nacional La secretaría De la defensa Nacional Y la policía Federal Logró la captura De Felipe Rodríguez Salgado El cepillo O el terco Identificado Como uno De los autores Materiales De la desaparición De los 43 Normalistas De Ayotzinapa El inculpado Es interrogado En las instalaciones De la subprocuraduría Especializada En investigación De delincuencia Organizada Y fue detenido La madrugada De ayer En la colonia Deportiva De Tejalpa En el municipio De Jutepec En Morelos De acuerdo Con la línea De investigación De la Procuraduría General De la República El terco Fue quien dio La orden De fracturar Los restos De huesos Calcinados En el basurero De Cocula Para luego Depositarlos En bolsas Ahora ya con la detención De este supuesto Supuesto Criminal Supuesto Culpable De los 43 Estudiantes Desaparecidos Al parecer Se dice Se comenta Se especula Que fue quien Ordenó La ejecución Y Pues Lo que usted Ya sabe De los estudiantes Esto Esto Está dando Mucho que decir Se están dando Muchos virajes Se están dando Muchas Aristas En este cambio De De información Pero Esperemos Esperemos A ver hasta donde Llega esto Porque esto Crece Cada día Miren usted Atención Llama La CENTE En su primer Paro Del año En Oaxaca El próximo Miércoles 21 de enero Un total De un millón Fíjese usted 300 mil Alumnos Que acuden A 13 mil 500 centros Escolares En Oaxaca Quedarán Sin clases Porque la plenaria De sección 22 De la coordinadora Nacional De trabajadores De la educación CENTE Acordaron Realizar su primer Paro de labores Del año Para exigir Justicia Y la aparición Con vida De lo que yo le decía A usted A los 42 estudiantes De la normal Rural De Ayotzinapa Y rechazar La aplicación De la reforma Educativa Federal También Protesarán A favor De la defensa De la educación Pública Y en contra De la centralización De la nómina Educativa Los pagos De manera Arbitraria Y la libertad A los presos Políticos Quiere ahora Que la CENTE Que la nómina Se la pague Allá En la Ciudad De México En el Distrito Federal Y que ya No sea El Estado El intermediario Para el pago Del salario De los maestros De Oaxaca Y mire usted Se configuran Los candidatos Del PRI PAN Y PRD Al gobierno De Michoacán Después de Tanta violencia Que se ha desatado En Michoacán Fíjese usted Que no encontraban Candidato Para el PRI El PRI Anunció El fin de semana Su precandidato Único al gobierno De Michoacán El senador Priista José Ascensión Orihuela Bárcenas Conocido como El Chón Orihuela Con ello Quedarían Configuradas Las candidaturas Del PRI PAN Y PRD Al gobierno De Michoacán Por acción Nacional Se registró Como precandidata La hermana Del expresidente Felipe Calderón Luisa María Calderón Y senadora Por ese partido Con ello Mientras tanto Que por el partido De la revolución Democrática Se apuntó El presidente De la Cámara De Diputados Acuérdense Usted que Silvana Orioles Primero dijo Que no Que él no quería Que no le parecía Y que no estaba De acuerdo Y que Ya se apuntó El presidente De la Cámara De Diputados Silvana Orioles Ambos competirán Por segunda ocasión Tras perder En noviembre De 2011 Frente a Fausto Vallejo Don Fausto El viejo cacique De allá De Michoacán Que el señor Que se la sabía De todas Todas Pues les ganó Por otra parte Desde el mayo Desde el 2014 Morena Adelantó Que su candidata Sería María de la Luz Núñez Ramos Actualmente Michoacán Es gobernado Por Salvador Jara Quien ocupó El cargo Luego que De que Vallejo Solicitó licencia Por supuestos Problemas de salud En medio de acusaciones De vínculos Con el narcotráfico De la entidad De hecho El hijo de Fausto Continúa preso Tras revelarse Un video En el que se aparece Tomando Pues unas chelas Conservando Gómez La tuta Ahí usted vio Si no mal Recuerde Ese video Dice que Decía El hijo De la tuta Este Que pues Realmente El hijo de Vallejo Había ido A tomarse Unas Cervezas Para una plática De carácter informal No Estaban arreglándose Sobre los asuntos De los que usted y yo Conocemos Pero bueno Ya está Este El hijo De De don Fausto Vallejo Ya está Ahí en un penal De alta seguridad Por las relaciones Pues conservando La tuta En el que Pues que Todos se hablan De la tuta Nadie sabe Donde está la tuta Fíjese que por ahí Como decía Este Maduro Me lo dijo Un pajarito Este Parece ser Que el señor Ya no anda aquí Parece que ya está Del otro lado Bueno Mientras tanto Del panorama Internacional Culmina visita Del Papa Francisco A Filipinas Con multitudinaria Misa Por segunda vez En su visita De Estado y Pastoral Filipinas El Papa Francisco Ofició hoy Una misa Bajo inclemencia Del tiempo Seguida por Millones de Filires En esta capital Al igual que La víspera De Tlacoban En la región Más golpeada Por el potente Tifón Hayan En noviembre Del 2013 Los asistentes Desafían Una llovina Y vientos Fíjense que el Papa También iba con su Su impermeable Ahí Lo que obligó Allí al pontipse A cortar La distancia Entre la amenaza De empeorar Las condiciones Este Papa Es muy entrón Es un Papa Que está fuera De serie Es un Papa Que le ha dado Una nueva dinámica A la iglesia Un cambio total A la iglesia católica Pues sea por el bien De todos los Inigreses católicos El universal Nos informa Sobre esta información Del Papa En medio de una tormenta Tropical El Papa Francisco Realizó su visita Por la provincia De Tlacoban En Filipinas Donde dio consuelo A los sobrevivientes Del tifón Yolanda Que en noviembre De 2013 Arrasó al país Pese a las fuertes Lluvias en la localidad El pontífice Insistió que tenía Que ir con los fieles Y no permitió Que la misa Se celebrara En un lugar cerrado Ante los fieles Francisco Explicó que Cuando vio La tragedia Que sucedió Decidió que debía Estar con los Que perdieron todo De acuerdo con El Vaticano Cerca de 300 mil Personas Se dieron cita En la explanada Del aeropuerto De Tlacoban Aunque su viaje Fue reducido Por el mal clima Momentos antes De partir rumbo A Manila Se tomó su tiempo Para convivir Con las familias De la zona Este domingo Tiene planeada Una misa En la capital Donde se espera La presencia De hasta 4 millones De personas El tifón Yolanda Golpeó a Filipinas El 8 de noviembre De 2013 Con vientos De hasta 250 kilómetros Por hora Y creó Una oleada De 7 metros De altura Arrasando Con casi todo A su paso Dejando miles De muertos El Universal Televisión Si vea usted Ahí al Papa Francisco Un nombre carismático Carismático 7 millones De filigreses Fíjese usted Esto es Pues Está bonito También Queremos que Pues esto es Un cambio Ya muy profundo A la iglesia Ahora mire usted Pasemos a la información Del estado El gobernador Javier Duarte de Ochoa En compañía Del oficial mayor De la Secretaría De Marina Semar Almirante Del Cuerpo General Diplomado Del Estado Mayor Armando García Rodríguez Acudió a la ceremonia De entrega Recepción De mando De armas De la primera Región Naval Celebrada en la Esplanada Del Faro Carranza Del Puerto De Veracruz En medio Del cinturón De seguridad Extrema En torno A los mandatarios Igidio Torres Cantú Y Roberto Borje Angulo Durante el evento Que se realizó En la esplanada Del Faro Venustiano Carranza Tras la ceremonia Protocolaria Como estipule Ceremonial militar Pasó revista A las tropas Y fue presentado Ante los jefes Por el alto rango Del nuevo jefe De la Marina En Veracruz Tres gobernadores Coincidieron En el evento Que es parte De la jurisdicción Del almirante Alcalá Bueno pues ya Estos Estos Cambios Eran mucho Muy necesarios En los mandos Militares Para que Airear Darle aire Tantito A Estas Acciones De la CEMAR En donde El señor gobernador Siempre muy Receptivo Con todos Este Los grupos Estos De La seguridad Nacional Siempre presente Ahí tiene usted Al doctor Duarte Muy receptivo Con todos Sus invitados Don Ingidio Que mire usted El señor Del bigote blanco No lo pierda Usted de vista Este señor Se va a hablar Mucho Dentro De poquito Tiempo Bueno pues Este Quiere usted ver Como nos va a tratar El clima Bueno pues a partir De mañana Lunes Y en los siguientes Días Se esperan Nuevamente Periodos de sol Prolongados Pero con un ambiente Frío Por las noches Madrugadas Que cuidado Que en las madrugadas Hace mucho frío Pero mucho Y heladas Al amanecer En partes altas Por lo que se recomienda A la población Extremar Precauciones Pero veamos El panorama Del tiempo A cargo De la Comisión Nacional Del Agua Para hoy El sistema Frontal Nº 29 Favorecerá Potencial De lluvias Menores A 25 Milímetros En Veracruz Tabasco Chiapas Campeche Y Quintana Roo El aire frío Asociado Al sistema Se extenderá Sobre el norte Noreste Centro Y oriente Del territorio Nacional Manteniendo Ambiente frío Con posibilidad De bancos De niebla En las zonas Montañosas De esas regiones Finalmente La entrada De humedad Del océano Pacífico Favorecerá Potencial De lluvias Menores A 25 Milímetros En Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Sinaloa Durango Querétaro Zacatecas Hidalgo Michoacán Y Guerrero La Gaceta TV Todas Las Voces Pues ya llegamos A lo que fueron Las noticias Más relevantes Del fin de semana No se vaya usted Recuérdese Que Está muy Mucho Mucho Muy movido El aspecto Político El clima Político De Veracruz Hay cosas Que aquí En Veracruz No se saben Hay cosas Que se están Llevando a cabo Desde Las altas Esferas Del poder En el altiplano En la Ciudad de México Y bueno Pues nosotros Estamos tratando De tener Con las fuentes Que tenemos De información De alta confiabilidad Nos estén Dando información Correcta Para poderla Transmitir a usted Siempre Con el ánimo De poder servir Y no molestar A los protagonistas Que en este caso Pues son Todos los veracruzanos Que de una O de otra manera Están En el juego Y rejuego Político Sabe usted Que tenemos En puerta El proceso Electoral Que hay candidatos Que están Bajo sospecha Que indiscutiblemente Son del PRI Y que No Nos vemos Para cuando Esto vaya a cambiar Sin embargo Pues el Donde manda Capitán Ordena Marinero Así lo Dició Su propio Partido El PRI Y el Tendrá El PRI Tendrá que asumir El costo Y las consecuencias Mientras tanto Yo le voy a hacer Pues un comentario Que es un comentario Que ya rola mucho En la Ciudad de México En los círculos Políticos Muy cerrados De muy alto nivel Entre personajes De la política Nacional Y que desde luego Pues No porque Un servidor de usted Se sienta Muy Este Hombre de altos vuelos No Simple y sencillamente Estoy dedicado Al trabajo De la investigación Investigación Muy seria Sin tratar de Ser Más papista Que el Papa Sino Simple y sencillamente Tratar de servir Con Toda honestidad En la información Nunca De mala fe No O simple y sencillamente Sirviendo A intereses ajenos A la voluntad Que usted tiene Con nosotros De poder navegar Y de darnos Confianza Y confiabilidad Bueno Este Si no Ordenan a usted Otra cosa Yo regreso En un minuto La Gaceta TV Todas Las voces ¡Gracias!